Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, espero que estéis de puta madre y bienvenidos a lo que es el décimo, décimo ya, episodio, capítulo de este Road to Gold AK-47, ya la tenemos a un buen nivel, más del nivel 20, todo hay que decirlo Me he puesto las rachas de asalto y la mira híbrida, ah no, perdón, la escopeta con retroceso, sabes, voy a escopetear a los rivales por el jodido ano y lo van a gozar como perras en celo Así que tenemos 12 cartuchos de escopeta, que espero que sea escopeta y no escopeta de feria, pero bueno, yo me la pongo, vamos a ver, vamos a ver que conseguimos hacer No, aquí no, aquí hay que ponerse aquí al principio y dejar que los enemigos vengan y tú te los vas cargando, sabes, es la estrategia, mira, venís, sé que queréis venir, no venís Pues nada, me cojo la escopeta y lo vais a cagar Toma, primer escopeteado ¿Quién quiere ser el siguiente? Tú Pues nada, te escopeteo a ti y me saco el UAV ¿Quién quiere ser el siguiente? Hostia, que vienen por detrás No, 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 no Aquí, aquí, aquí van a venir En verdad tirador la cagaron poniendo esa ventaja porque al ser para todos, no solo para francotiradores, no se puede poner pro, sabes, a no ser que lleves el franco Y es una ventaja de la hostia Enemigos, quiero veros, quiero mataros, quiero que lo gocéis Uy, creo que me ha visto Vamos, te mato Aquí van a venir Oye, tiraron a un espía, no los tengo que tirar yo todos Mira Ya, si lo hubiera dado antes Hostia, que viene ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Me cago Me cago en el rey del host En la reina, en la princesa y en el príncipe Pero, ¿cómo puede haber tanto cambio de host? ¿Quién ni creo esa mierda, tío? Mira, que venga alguien, que lo estoy deseando Pero no habíamos tirado a un espía Pero no me lo quites, perro ¡Me cago en tu madre, hostia! Me cago en tu madre Te mato, tío ¿Cómo sabías que estaba ahí, eh, cabrón? Esperando a que apareciese Tacho, perro Yuki va tan feliz con mis escopetillas Oye, los de mi equipo ¿Por qué no apuntan a los puntos rojos? ¿Tú qué coño haces? ¿Quieres tirarte y matar a la que estaba ahí? ¿Tengo alguien detrás? ¿Tengo alguien detrás, no? ¿Sí? Me cago en el rey fucal, tío Va un fuco No me campes ahí, pene Anda, tonto Intentamos hacer un no-scope Pues no vas tú listo, ni nada, ¿sabes? Valiente Valiente y inútil Ha dicho perdemos Charlie ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mostraros en mi radar Hostia, tío Ese era demasiado rápido Mierda Claro, ya decía yo que no teníamos espías El puto Tío El tío San Que nos está tirando todos Tú, cabrón Ven aquí No corras tanto Dios, ¿cómo corre? No corras tanto ¡Qué buena! Me encanta la munición De la AK-47 Claro que sí Fiesta Fiesta Vais a tragar mi SMI Hijos de puta Y tú el primero Por matarme Cacho cerdo ¡Ahora bailó casca! ¿Tienen un qué? Un Juvernal Ahí ya hay demasiado jalito SSMI ahí rico Trabajando duro Tú, ¿por qué no le he matado yo? O sea, me dan siempre por detrás, tío ¿Por qué les gusta tanto TAR por el culo? O sea, estamos tres, ¿sabes? Me han dicho que mi equipo es inteligente Eso, quítamelo Toma, cabrón Joder, mato más que con una... Que con cualquier escopeta, ¿sabes? ¿Cómo le pega? Venga, tío O sea, me ve, ¿no? Me ve Acurrucarme Y SMI lo está gozando ahí Está portando bien ¡Que me viene! ¡Que viene el helicóptero este! ¡Que me ficha! ¡Tú! Muérete Tú verás Resistiendo tiros con la escopeta a un metro Pero tú, ¿qué te crees? Tú, ¿qué no ríos? ¿Qué? Creía que me empujaban Nada, te he visto Vas a morir Tú lo sabes, yo lo sé Toma Voy a intentar darte la vuelta, hombre ¡Toma! Ah, te lo he clavado en todo el ojo Y ahora vais a volver aquí a subir Cuando yo diga ¡Hala! Volver a subir ¡Vamón! Ya se lo voy de ahí Tú, no vayas a cámara lenta, hombre Pobrecito Te acuchillo por la espalda No sé si dijeron que en el Black O'Hawk 2 Iban a poner Que no se acuchillara así Bueno, tú Ah, bueno, tiene impacto Vale, se lo perdono Si no tuviera impacto, no Pero como tiene impacto, se lo perdono La escopeta me está gustando Ah, fallo el SMI Pringao Vaya mierda Uy, vaya mierda de misil defectuoso tiene Bueno, al menos se lo he destruido Toma O sea, perdemos C Y reaparezco ahí ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? Muy bien Bonito respawn Venga, tío Escopeteando Todavía me pregunto Porque hace unos cuantos capítulos Un tío me dijo Que era un Knob de la AK ¿Por qué cojones me dijo Que era un Knob de la AK 47? No sé llevarla por qué Ah, la llevaría con un accesorio De mierda ¿Qué pasa? Tú nunca has hecho un Rattu Ball Capullo 29-13 Bueno, no está mal Soy el que más bajas lleva ¿Dónde vas? Que te dropshopeo, eh Te pego un dropshot de esos Vamos Y te dejo dropshepado Through the window Through the window Y es a través de la ventana Oye, ¿y el SMI que he puesto aquí? ¿Qué pasa? Está de vacaciones Tú, que no Que te vayas de aquí Pesado, tío No No me dejan trolear Es injusto Totalmente injusto No me dejan trolear Mis balas no atraviesan una mesa Bueno, pongámonos serios Que estamos haciendo demasiado cachondeo Y vamos a perder Primero tomamos esta bandera Vale, ya la ganamos Vamos a matar primero Al que está aquí arriba Bueno, por tonto Por intentar antes Por matarme antes Cuando te estaba troleando Es que va a volver a subir Si lo sé Si me quedo aquí ¡Ah, me matan! Voy a quedarme aquí Ya verás Que va a volver a subir No sé que perdemos Voy a tomar un SPI Y ir a tomar banderas Coño Vamos, mis súbditos Ir a tomar banderas Que si no perderemos Voy a ayudarte a tomar B Vamos Todo sea por el equipo Todos por una buena causa No puedo volver a perder Bravo Todo hay que darlo Por el equipo ¡Ah! ¡Puto aliado de mierda Que estaba al lado, tío! Me cago en la hostia, tío Vaya mierda de aliados Que tengo, tío Qué penosos son algunos, tío Hay que defender B con mi vida Quiero ganar la partida Tirándome bazocas, ¿eh? Hijos de puta Vamos, toma Huevo bien liado Venga Bueno, y el de ese mí Se queda ahí en medio ¿Sabes? ¡No! ¡Van a tomar C! ¿Dónde estaba tomando C, tío? ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Victoria! 37-19 No está mal Casi proporción de 2 No está mal Me he divertido No está mal Me he cabreado No está mal Claro que sí Os habéis divertido Eso está bien Vale Bueno, chavales Espero que os haya gustado mucho Que os esté gustando este ROT2GOL Que lo estéis pasando bien en verano Ya os lo repito A mí no me importa Yo quiero que os lo paséis bien Que descanséis Que disfrutéis Que paséis un buen rato Y como no quiero dejar Como quiero dejar de repetirme Pues bueno Camuflaje azul Omega Nivel ya 25 Nos quedan 6 Lo que pasa que los últimos son los más complicados Y bueno Un saludito Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!